¿Cómo poder traspasarles la belleza que yo en este minuto estoy viendo? ¿Cómo me gustaría que pudieran ver la maravilla? El color del agua. Y todo es realmente extraordinario. Acá la montaña. Vamos bordeando el mar Iónico. Y ya vamos a un lugar un poco más allá donde vamos a almorzar y todo. Pero miren la belleza, la maravilla. Realmente estoy una afortunada y una bendecida de Dios.